Nueva tienda del fornite Lote de pradero playero Mira, han puesto casas en en lego Pues nada, si te quiere comprar una casa, pues, ¿por cuánto? 1200 o 1500, baratita Lote de hamburguesa Pues nada, aquí tenéis estas cosas, no sé si alguien se va a comprar esto No sé Me han salido muchas veces Coolerubic Un poco, una skin que la usan los tryhard y los que aparentan ser buenos, también Y ya está, like, suscribirse y nos vemos chicos, adiós